Muy buenas tardes, soy el doctor Francisco Martínez Gutiérrez, estoy trabajando en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco en la unidad de SIA. Bien, nuestro compromiso ahí en la escuela es vigilar la salud de todos los alumnos, todas las personas administrativas y uno de los principales nutrientes que nos pueden ayudar a prevenir, no como vacuna, sino una mejor nutrición para que ustedes tengan buena alimentación. Les voy a mencionar sobre la dieta que debemos de llevar, por ejemplo, el consumo de cobre, ácido fólico, hierro, selenio, sin vitamina A, C y D. Bien, la vitamina A mejora la integridad del tejido de la mucosa respiratoria, que nos va a ayudar a que el árbol respiratorio, los alveolos, los bronquios estén en una forma adecuada. La vitamina E mejora la actividad de las células del tipo T. La C es un suplemento importante ya que reduce la carga viral del coronavirus o de cualquier otro virus en las arterias y venas. La vitamina D mejora el sistema inmune. Y bien, para obtener estos nutrientes a través de nuestros alimentos debemos de consumir una dieta equilibrada rica en frutas y verduras. Alimentación recomendada también sobre pescado, pescado blanco, claro, pollo y ninguna carne roja como es la de cerdo o la de res. Y también hacer ejercicio físico. Bien, el consumo de unas reacciones alimenticias, tenemos el consumo de 5 a 6 raciones de frutas y hortalizas, diaria de preferencia. Consumo semanal de pescado y carne, que son las carnes blancas de preferencia y no carnes de res ni de cerdo. Las leguminosas en todas sus variedades. De 2 a 3 raciones integrales como el pan o la pasta. Consumo de lácteos como su leche, huevo de 2 a 3 por semana y utilizar aceite de olivo para cocinarlo. Consumo de frutas secas como son cacahuates, nueces, almendras, avellanas. No consumir sal y no consumir mucha, mucho en la azúcar. Por ejemplo, en la hipertensión arterial, que son uno de los factores que son más susceptibles a traer el coronavirus, deben de consumir menos sal. Son las personas que pueden tener un riesgo muy alto para contraer ese virus. También las personas diabéticas no consumir mucho el azúcar, porque también son personas inmunodeprimidas por su enfermedad crónico-degenerativa. Así como la obesidad y también personas que tengan VIH. Bien, es una de las recomendaciones pequeñas que yo les puedo ayudar para que nos protejamos de esta pandemia que no sabemos cuándo se va a terminar ni cuándo se va a eliminar. Por ejemplo, como dice el doctor Gatell, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Muchas gracias por su atención y nos veremos muy pronto para hacer otro video. Muchas gracias.